Cuando sientas deseo de dejarme, que una vez me lo dices de frente Si me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sientas de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces, y me queda la pura medida Porque yo el que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida No habría de haber una gota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo, ni nada, de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si tu amor es de veras sincero, yo también he de serlo contigo Y el que juegue con cartas marcadas, que le toque sufrir el castigo No habría de haber una gota de llanto No habría de haber una gota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo, ni nada, de nada Pero puede que nunca me olvide No habría de haber una gota de llanto 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 No habría de llanto No habría de llanto Gracias.